¡Suscríbete! ¡Derecho! 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 ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó por acá! ¡Toda la izquierda! Esta pasada es la que está con madre No más que cuando ya estás allá abajo Esa pinche lomita yo la quería agarrar con la llanta Y se ve bien alta Se ve bien alta Se ve bien alta De allá abajo se ve alta Mira compa Si puedes, si no te rajas Yo me rajé El chiste es agarrar esta piedra con una de las llantas No, no, ni de pedo Pero está medio cabrón No me, no la agarren ¡Derecho! ¡Cuatro por cuatro! ¡Derecho por cuatro! ¡Despacito! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! De ahí no mon, de la defensa De la defensa mon De la defensa mon De la defensa Agarra la llanta 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 El chocito de la llanta que lleva los meses hasta abajo Ah que mon, así no es Nomás amárralo mon y jala una wey ¿Para qué jalas los dos wey? Métela por ahí Y jálale una Todo, todo, todo Quítate de ahí compadre Porque no me dejas ver Eso, ahí estás wey Dale, dale, dale Ya estás Ya estás Eso, ahí estás Ya wey, ya estás del otro lado No, despacito, despacito, despacito Dale, dale a tu Dale a tu izquierda Dale, dale, dale No, no, pero, espérame Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale un piquete wey Ahí va, ahí va, ahí va Ya saliste A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha Ahí está, ahí está Ahí está, wey Eso Yo te enseñé cómo, wey Tuviste buen maestro, wey No, 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 no ¡Gracias!